No puedes tener aquello que no quieres ser. Para hacerlo, tienes que creerlo. Créetelo. No pongas límites. Tú puedes hacerlo. Has venido aquí para cumplir lo que se te ha otorgado. Y la misión la tienes aquí adentro, en tu corazón. No en tu mente, en tu corazón. Pon primero tu corazón y después pon tu mente. Tu corazón es tu niño de 5 años aquí. Escucha a ese niño interior y continúa. Tienes que terminar esta carrera. Terminala. No te rindas. Tú puedes. No te rindas.